Buenos días mis amigos, como pueden ver hoy nos vamos para Puerto Vallarta fin de semana, un ejercito rápido para la zona romántica no se vayan, quédense con nosotros Mi gente, este es el sitio donde nos estamos quedando aquí en Puerto Vallarta miren que hermosura de lugar aquí es el, bueno la parte del rooftop que tiene un bar y como que medio restaurante pero miren ese atardecer, miren que belleza amigos que opinan de este atardecer, este atardecer yo les voy a dejar bueno nosotros vamos a bajar, vamos a parar un poco así que no se despeguen, acompañenos miren mi gente aquí estamos al lado aquí donde está el muelle estos son unos cuantos restaurantes y apartamentos bien bonito el área hermosa voy a seguir caminando por aquí hasta llegar al restaurante donde vamos a cenar la zona romántica con la excepción hermosa, la recomiendo 100% tienen que venir también a con su familia disfrutar un área hermosísima vamos a enseñarles el cuarto a la entrada, aquí seguida está el baño más adelante está la recámara y este es un cuarto de esquina, eso tiene una vista bien increíble miren esto mi gente está la vista, aquí está la sala y la cocina, una cocina pequeña pero está muy bien como una salita entonces ahora acá está el balcón vamos a salir aquí está la vista del sitio allá están las montañas cabe recalcar que esto es en el centro de la zona romántica ahí es donde está la famosa el famoso muelle de Puerto Vallarta pero miren qué espectacular está esto esto es hermoso esto es hermoso mi gente les puedo decir que el ENVY ENVY está perfecto tiene todo lo que se hace falta la cocina está totalmente equipada está cómodo súper limpio y con una vista espectacular no hay nada mejor con esto con esto lo veo en la mañanita amigos miren esto miren como uno empieza el día aquí en Bahía Alta miren esa belleza el mar se ve increíblemente enorme tremendo lugar encontramos el lugar donde vamos a desayunar se llaman los traviesos no pues ya nos llegó el cafecito y aquí tenemos un juguito de naranja natural esto va a estar bueno prepárense para que vean lo que pedimos miren mi gente aquí llegó ya el desayuno tenemos unos chilaquiles con huevo y machaca la tortillita y allá tenemos machaca con frijoles la tortillita el padre con huevo y mal un gente bueno amigos ahora estamos después de ese desayuno ahora estamos en el mercado aquí en el río cuál es para qué vean lo que se puede encontrar aquí vamos a ver vamos a adentrarnos y ver qué es lo que hay ah levanta su bonita de mamá no es mía como pueden ver es un mercado grande permiso miren qué chulada miren esto aquí están los pescadores y miren esto aquí está el río y hay muchos pescadores aquí todo una chulada oigan qué tipo de pez atrapan aquí o si o sierra también en la carpa ahí tiene los que han salido ahí están en la hielera puedes llegar a abrir o si ahorita voy allá muchas gracias ustedes son todos independientes o un grupo es un torneo que organizan cada uno participa pues compra su boleto independiente o hay también grupos de pesca que vienen todos juntos o sea todo un torneo es un torneo de pesca es un casting para allá qué chulería que viene siendo a este es el torneo ok surf casting gracias nada pues miren aprendimos algo esto es un torneo lo que está pasando aquí ahorita voy a ir allá a la nevera que dice él a ver qué es lo que han sacado hasta ahora vamos a ver si nos dejan ver lo que han pescado hasta ahora este torneito una chulería vamos a ver dónde oiga eso es lo que han atrapado tres qué es eso yo van tres curvina y robalo la otra es una curvina una curvina de 1.300 robalo de 2.2 kilos 550 y otro de 2.450 no puedo creer que eso sale de aquí claro que sí cada año los torneos salen así cómo se llama este torneo ese es nuestro séptimo torneo de pesca de orilla sur casting vallarta muy bien gracias de nada hasta qué hora está el torneo hasta la una y aquí seleccionan el que gana a la una y aquí seleccionan el que gana a la una no es así miren qué chula doble tortilla bueno mi gente a la una es el donde seleccionan a la persona que ganó el torneo si podemos vamos a estar para atrás vamos a seguir a ver que se ve miren que chulería ¿cuánto pesa? no sé, unos 2 kilos y medio 2 y medio? 2 y medio mis amigos denle like suscríbanse y activen la campanita ayudennos a crecer muchas gracias bueno mi gente ahora para cerrar el día nos vamos a comer unos taquitos aquí, este sitio se especializa en cortes de carne como pueden ver aquí todo está al carbón se ve todo riquísimo miren esto miren que chulada estamos engettame si miren amigos aquí tengo un taco de chorizo y el de la mano derecha es un taco de ribeye aquí también hay otro de chorizo con rábano y pepino y una agüita fresca de parcha o maracuyá vamos a ver cómo está vamos a probarlo vamos a probarlo los sabores de esto cocinados con el carbón cocinados con el carbón riquísimo vamos a probarlo otra vez nada se compara sabores frescos sabores frescos el carbón la salsa increíble vamos a tratar el de arriba se ve rico la carne se ve deliciosa arriba ya está blandito con la mezcla de la salsa el guacamole la cebolla y el cilantro y la tortillita hecha al momento muchachos esto está en la madre la carne Gracias por ver el video.